No ha terminado el primer bloque de este ciclo escolar y ya nos están exigiendo calificaciones. Entonces, con esa indicación que recibimos en la reunión del Consejo Técnico y que dijeron viene del secretario Héctor Vela, nos están orillando a no cumplir con el calendario escolar, porque el bloque apenas va a la mitad. Así lo señaló el profesor José Armando Orona, integrante del Movimiento Magisterio Unido, al decir que no podrían falsear las calificaciones como se los piden, porque ellos tienen que darles la cara a los padres de familia. Tenemos que entregar calificaciones el día más tardar 9 o 10 de diciembre, lo cual es ilógico para nosotros los maestros, ya que el bloque apenas lo llevamos a la mitad, muchos si acaso han avanzado un poquito más de la mitad. Entonces, prácticamente nosotros les decimos que por qué no las están pidiendo ahorita las calificaciones. Nos dicen que ellos no quieren estar batallando ahora que regresen de vacaciones, así es que pues, que entreguemos calificaciones ya. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo entregamos calificaciones si aún no hemos terminado los bloques? Entonces, nos dicen que los maestros somos buenos para inventar, que nos inventemos las calificaciones. Entonces, prácticamente eso es, inventar calificaciones. Lamentablemente, nosotros no podemos inventar porque tenemos una reunión con padres de familia, y con qué cara le vamos a decir que les inventamos las calificaciones. Entonces, nosotros pedimos que realmente se vea lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Ellos se jactan y gritan a los cuatro vientos que en este país, que en Durango, hay calidad educativa, y cómo va a haber una calidad educativa cuando nos piden inventar calificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!